Hoy la encontré, la vi en pasar, ella se mosa como una diosa y no lo pude evitar Imaginarme ella y yo, aunque sea un ratico, el amor, poquito a poquito, no habrá nada de dolor Sexo sin control Mi señorita me enamora, su sexo es mi cara bonita, tan bonita, mi señorita, que mi alma la necesita Y yo la quiero, usted, lleva, a un lugar especial que nunca va a olvidar Y a decir, mi cual, ay no, 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 no vas a olvidar Despierto en mi cama, pensando que tú estás Cada mañana, me quiero más y más Cada mañana, despierto en mi cama, pensando que tú estás Y cada mañana, me muero de ganas, por estar contigo Mi señorita, me enamora, su sexo es mi cuerpo y cara bonita, tan bonita, mi señorita, que mi alma la necesita Mi señorita, mi señorita, mi señorita, me enamora, su sexo es mi cuerpo y cara bonita, tan bonita, tan bonita, mi señorita, que mi alma la necesita Y yo la quiero imaginarme ella y yo, aunque sea un ratico, el amor, poquito a poquito, no habrá nada de dolor Soy un sexo sin control Y cada mañana, despierto en mi cama, pensando que tú estás Y cada mañana, te quiero más y más Y cada mañana, despierto en mi cama, pensando que tú estás Y cada mañana, me muero de ganas, por estar contigo, amor Quiero llevarme a un lugar especial que nunca va a olvidar Y si, no, 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 no vas a olvidar Por más que intentes, mi señorita, niña bonita Mi señorita, me enamora, su sexo es mi cuerpo y cara bonita, tan bonita, mi señorita Mi señorita, viene a punto que mi alma la necesita Mi señorita, viene a por eso se practicará bonita Bonita, mi señorita, viene a punto que mi alma la necesita El líder, yo soy rey, que no se te olvide Que no se te olvide Chastón, saca el papel y el lápiz Pa' que escribamos otra novela Chan, el genio Lucas Y el trin, el visionario Mr. Deck Señorita, no se le olvide que yo soy rey El líder